Gracias Miguel Ángel, buenos días. Hoy amanece lloviendo en la ciudad de Guadalajara y estas condiciones prevalecerán constantes a lo largo del día para que salgan prevenidos y ya van a salir de casa. Las calles están bastante complicadas, así que hay que manejar con mucha precaución. Vemos las condiciones actuales, 17 grados de temperatura, 100% de humedad, mientras que el viento se encuentra en calma y vemos en la imagen de satélite que tenemos la onda tropical número 22 al sur del país, la número 23 sobre el sureste de la república, las dos avanzando hacia el oeste. Como vemos en los mapas de pronóstico ingresan bastante humedad, lo cual estará ocasionando bastante inestabilidad en los estados del norte, del centro, sur y así como en el oriente también. Vemos aquí en el occidente del país que estas lluvias pueden ser bastante fuertes a lo largo de la tarde y noche en el centro del México. Tenemos para la ciudad de México y Puebla temperaturas máximas de 26, con mínimas de 15 y 16 para el día de mañana. Lluvia también en el puerto de Veracruz con una máxima de 35, Mérida 36 y una mínima de 26. Aquí en el estado de Jalisco un cielo medio nublado y también lluvia durante todo el día en el estado de Jalisco, Colotlán máxima de 25, Lagos de Maruelo 24, en Ciudad Guzmán también se quedan los 24 amaneciendo con 16 y Puerto Vallarta una máxima de 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara como ya les mencionaba continuará el cielo nublado, la temperatura máxima se queda en los 25 solamente. Al anochecer continúa la temperatura descendiendo a los 21 y esta lluvia a lo largo del día, madrugada del día mañana también, donde estaremos amaneciendo solamente con 17 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en la noticia Jalisco. Saludarlos con toda la información de las calles y el día de hoy bastante complicada se encuentra la ciudad de Guadalajara. Hay muchas calles inundadas como por ejemplo Mariano Otero y Las Rosas, también tenemos bastante complicado el cruce de América hacia Avenida México y también reportan en Ceres y Colón, en el cruce también de Libertad y Enrique González Martínez, Periférico y Carretera Chapala. Tenemos otro pagado en Calzada Independencia de Igualdad, Mariano Otero y Tormenta entre muchos, así que si están por salir de casa háganlo con mucha precaución. En cuanto a la contaminación, ya lo comentaba Miguel Ángel, se encuentra bastante limpia la ciudad de Guadalajara debido a las condiciones meteorológicas. La estación más alta se encuentra en Miravalle con 65 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, pero es un nivel bastante bajo, se mantiene por debajo de los 100 puntos todas las estaciones de la ciudad y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Ahí me hace información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel. Muchas gracias Susana. ...avanzando sobre el sur y sureste de la República hacia el oeste. Esto estará generando, como vemos en los mapas de pronóstico, bastante arrastre de humedad hacia los estados del sur, centro y occidente de la República. Puede ser bastante fuerte, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, para que tomen precauciones. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en los estados colindantes. Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, temperaturas máximas de 25, 26, una tarde lluviosa con mínimas para mañana de 16 y 17, Tepic, Nayarit, 28 y en Colima sube a los 30 grados. Como les comentaba, aquí en el estado de Jalisco también nos espera una tarde lluviosa, temperatura máxima en Coloclan, 25, 24 solamente para Lagos de Moreno, igualmente en Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, 32 y aquí en la ciudad de Guadalajara continuará también la tarde nublada, la temperatura máxima se queda en los 25. La lluvia será constante a lo largo del día en algunos puntos de la ciudad, puede ser un poco más fuerte, así que manejen con mucha precaución. La temperatura alrededor de las 10 de la noche estará descendiendo a los 21 grados y en los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17 grados. Hay más información, continúen con nosotros aquí en las Noticias GDL.